Hola gente, ¿qué tal? Bien, el día de hoy conoceremos a los veteranos aviones de combate de la FACH que estarían presentes durante la crítica situación con Argentina que fue el conflicto del Beagle en 1978. Así que hoy, a 43 años de este crítico conflicto, con nuestro país vecino conoceremos a estos veteranos guerreros del aire. Entre los veteranos aviones de combate de la FACH que estarían presentes para esta crítica situación se encuentra el legendario Hawker Hunter, avión que estaría junto a los otros aviones de combate de la FACH que vamos a ir mencionando más adelante. Este avión estaría custodiando y vigilando el espacio aeronacional ante las tropas argentinas y también ante los posibles aviones de combate argentinos en caso de ocurriera un verdadero enfrentamiento o dogfight. La aeronave también se le artillaría entre rocket y armamento para enfrentar todo momento. Otro de los aviones presentes en esta situación serían los A-37 de Dragonfly. Estas aeronaves estarían presentes también para esta situación en la Patagonia y también otros de refuerzo desde el norte. E incluso cabe mencionar que existe una película de nombre Mi Mejor Enemigo. Esta trata del conflicto del Beagle y entre medio hay una pequeña escena donde salen los A-37. Si les interesa verla, en la descripción del video intentaré dejar el link hacia la película ahora que está subida en YouTube. Y ahí encontrarán la breve escena donde salen estos aviones, ya que las originales no las puedo mostrar por temas del copyright. Otro de los aviones de combate presentes en esta situación serían los, en ese momento, recién integrados a la FATCH F-5 Tigre II. Avión caza interceptor supersónico que como conocemos estaba artillado con los misiles IM-9 Sidewinder. Y que fácilmente este caza interceptor, junto a los otros aviones de la FATCH, podría haber atacado fácilmente a todos los blancos de las tropas argentinas y los aviones de combate argentinos si se producía un dogfight. Otra de las aeronaves presentes en esta situación serían los Haviland Vampire. Como conocemos su historia de la FATCH, a mitad de los 70's, estos aviones tuvieron que ser retirados de los vuelos, ya que, supuesto, lo estaban ocupando los A-37. Pero para esta situación decidió la institución reactivarlos. Es así que los vampiros estarían presentes para esta situación junto a los otros aviones mencionados. El último avión integrado para esta misión sería el entrenador a reacción T-37, T-TV. Si bien este avión no era de combate, pero sí de instrucción avanzada o a reacción, la institución sí decidió artillarlo con la capacidad de lanzamisiles, rockets o cualquier otro tipo de armamento. Y también se le cambió el esquema a algunos por uno de mimetismo para poder estar presente para esta crítica situación junto a los otros aviones de combate mencionados. Es así que este avión pasaría de entrenador a reacción a también con la habilidad de combate para este conflicto. Y bueno gente, hasta acá concluye el video. Ya a 43 años del conflicto del Beagle y hoy conmemorando y homenajeando a los veteranos aviones de combate de la FATCH presentes en esta crítica situación. No olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.